El día de hoy les vamos a contar unas confesiones que ustedes nos mandaron. Tenemos a la insana casada que le hizo una abogada maquiavélica a su marido antes de casarse. ¿Y qué le hizo? Se hizo la tripleta maravilla con tres señores bastante apuestos, pero esta señora quería hacer eso en su vida. Y la otra confesión que también está un poquito perturbadora es cuando una mujer quiere venganza, Tatiño. ¿Y por qué quiere venganza? Porque su marido le fue infiel. Y esta susodicha, ¿qué hizo? Se acostó y se funó. ¿A quién? A todos los primos y a los amigos. Y la víctima, que fue el otro que le puso los cachos a ella, o sea, a su marido, no sabe en este momento. Así que, muchachos, vamos a ver más confesiones, pero esto es un poco diferente a las historias de los subs. Estos son confesiones de subs. ¿Por qué? Porque aquí simplemente quieren desahogarse y esparcir el mensaje cristiano de la banda. Exacto. Entonces, muchachos, aquí les presento al copadre de esta religión, al Tatiño. ¿Qué más, mi viejo? ¿Bien o qué? Amigos, bienvenidos al podcast más insano y humilde de todo YouTube. Gracias por estar aquí. Espero que la pasen bien. Si están almorzando, buen provecho, o si están entrenando, trabajando, o lo que sea que estén haciendo, espero que la pasen maravillosa en el día de hoy con estas confesiones que son de ustedes. Así que, Leo, ¿con cuál empezamos? Bueno, mi viejo, arranquemos con esa pecadora casada. A ver, ¿cómo fue, Leo? Bueno, permítame acá un momentico, yo busco aquí, ya que yo la tenía acá. Entra, Leo, la busca, men. Presentamos aquí a Porroncín. Siempre presente, amigos. Inverbe. Porroncín es pura vida, amigos. Listo, Leo. Usted sabe que él inspiró a Pablo Coelho y a Neruda a hacer sus obras. Uf, no, eso no lo sabía. Le fue ese datico. Bueno, muchachos, comenzamos con esto. Esto, por cierto, es de Instagram, muchachos. Listo, estamos, como les digo, depurando ya todo lo que tenemos en Instagram. Dice, hola, querida banda. Quiero hacerles una confesión. Espero que esto salga a un día, aunque no sé cuándo van a sacar estas confesiones. Ya que he visto varios podcasts y nada que sacan las confesiones. Bueno, ya llegó ese día. Muchachos, teníamos que desatrasarnos de muchas cosas, pero bueno, hoy es el día de las confesiones insanas y peligrosas que ustedes nos dejaron. Amigos, les quiero confesar que yo me casé a... No es que no sé si decir el tiempo. Ella me dijo el tiempo. No, 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 no. Para evitar. Ella, en este caso, hace X tiempo, ¿sí? Simplemente le va a poner un ranguito, pues, menos de un año. Listo. Yo conocí a un hombre muy bueno. Llevamos una relación de también X tiempo. Este hombre me cambió totalmente mi vida. Es lo que yo siempre había esperado como mujer y me complementó demasiado. Yo fui una de esas mujeres que loqueó mucho en su vida. Hice demasiadas cosas y experimenté muchas cosas. Pero llega uno a una edad y en una etapa de la vida que uno quiere aterrizar y quiere formar una familia. ¿Sí? Hasta ahí todo normal. A uno siempre le pasa. Llega un momento ya, después de los 60 a mí me pasó. Más o menos, ¿sí? Yo dije, yo creo que ya es hora de ponernos. Ah, estas cosas pasan, viejo. Yo creo que a mí me llegó como a los 59. Ah, sí. Pero después no pasa que llegue usted casi a los 63 y se arrepiente. Sí, porque usted ya siente que Poloncho están listos para la... Así es la vida, así es la vida. Así es la vida. Pues a esta insana le pasó algo así parecido. Entonces continúo la historia, muchachos. Dice, todo marchaba muy bien, pero siempre he tenido la actitud que me gusta ser un poco liberal. Me ha gustado experimentar y he hecho muchas cosas. Creo que he sido más insana que ustedes dos juntos. Ay, Leo, esto es material. Sí, es una insanity. Pero re insana, ve. Le pregunté qué nivel se consideraba. ¿Parsas, sabe cuántas cifras se puso? ¿Cuánto? Se puso los... A ver, pues yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco ceros. Uy, no Leo. Cien mil. Nivel cien mil. Uy, muy. Venga, hola. Se tiene confianza. Se tiene confianza esta muchacha. Usted tiene mucha confianza, men. Voy a seguir, porque no me quedé con la duda y le pregunté. Ya después más adelante les voy a confesar porque... Pues qué confesar. Les voy a contar por qué ella me dijo que se considera tan insanity. Porque es que aparte de la confesión, creo que se confesó más conmigo. Ajá. Porque yo le comencé a preguntar qué, pues qué... Leo le hizo el interrogatorio. Sí, no, pues hay que aprovechar, muchachos. Ella dio la confianza, entonces tocó preguntar. Pero hizo cositas bárbaras. Creo que usted y yo no hemos hecho nunca eso. Ay, quiero escuchar esto. A ver qué me falta. Dice así, este hombre me cambió mucho la vida, pero llega en un momento que las cosas comienzan a ir bien, pero todo comienza a caer en la monotonía. Es normal que pase esto. Ya lo he experimentado varias veces y en varias relaciones. Pero con este hombre es diferente. Yo a él, verdaderamente, yo lo amo y no le quería hacer daño. Pero muchas veces nos ganan nuestros impulsos humanos. Tengo que confesar, y esto es algo que solamente lo sabe una amiga y ahora lo van a saber ustedes. Espero que me guarden el secreto, Wanda. Aquí. Ah, no, aquí solo... De aquí esto no sale. No sale aquí, solo nosotros y los que lo están escuchando. Eso, nada más. Resulta que yo sabía que este hombre me podría cambiar la vida y por eso nos comprometimos. Pero él tiene un pequeño defecto. Es un hombre un poco conservador. Hemos experimentado bastantes cosas y él conmigo se ha abierto a mucho y ha experimentado muchas cosas que yo le he enseñado. Él me ha enseñado otras cosas, pero la verdad yo soy la profesora de él. ¡Ay! Tiene confianza esta muchacha. Así que cuando llegó el momento de la verdad, él me propuso matrimonio. Yo encantada acepté la vida. Pero me comencé a plantear qué iba a pasar si en esa parte... No lo va a decir y si no, pues el editor pone algo ahí en ese índole. Bueno, aquí lo va a cambiar las cosas. No nos entendemos todavía al 100%. Entiendo que él tiene mucho para mejorar. Aunque él tiene más años que yo, se supone que el hombre debería tener más experiencia. Leo, pero espere, no sé si usted le preguntó. ¿Tiene el sentido XX? ¿No la complementaba? ¿No la llenaba a ella? ¿Qué tiene ese man que para ella es el hombre ideal? ¿El hombre perfecto? Ahí es donde yo llegué. Entonces vea lo que ella dice. Porque, men, es una recontra mega insana, men, súper insana. Y el man no le cumplía, pues, con las... Los requisitos. Y, entonces, ¿qué tiene ese man que te enseñe? No sé. Que pase el truco. Entonces ella dice, pero todo llega a un punto en que tienes que aprender a confiar y en creer en las personas. Yo sabía que él podía aprender muchas cosas. Y yo sabía que yo lo podía convertir al lado oscuro. Ah, bueno. De si me entiende. Con eso ya me dio a entender que ella posiblemente sabía que el man no tenía mucho potencial. O que no le cumplía los requisitos. Pero que con el pasar del tiempo, ella lo podría, digamos, llevar en ese camino. Lo quería amoldar a lo que ella quería. Exacto. Ah, fue una mujer que ve el futuro. Eso, una muchacha visionaria. Entonces dice así, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para yo poderlo transformar a él o que él me cumpliera a mí algunos estándares y ciertos gustos que yo tengo? Entonces yo dije, bueno, ya que no voy a volver a hacer ciertas cosas que él todavía no se siente seguro o cómodo de hacer conmigo, él me presentó una oportunidad que yo siempre había querido. Yo siempre había querido hacer una tripleta. Ustedes ya saben que es una tripleta. Le voy a cambiar esto. Una tripleta con dos hombres bastante fornidos y de color tez humilde. Entonces yo le pregunté, ¿cómo así? ¿Cómo hiciste para cumplir esta fantasía? Ella dice, una de mis amigas es igual que yo y ella sabe cuáles son mis gustos y mis cosas. Por cierto, con ella yo también he experimentado muchas cosas. Hemos sido hermanas y hemos sido hermanas de convivencia, de crianza y de chele. Ah, bueno. Es datazo ahí puntual, no le pregunté. Venga, venga, Leo, el color del esposo de la sustodicha, ¿él lo dijo? No. O sea, el esposo es blanco. No, no me dijo. Grone o qué. No, no me dijo, no le pregunté tampoco. No caí en cuenta en preguntarle. Porque es que acá es donde yo a veces digo, weón, bueno, ahorita nada, al final de la historia me daré cuenta. Vea, yo le voy a terminar de contar aquí lo que ella me confesó y usted ya analiza. Y analizamos junto con el chat. Eso, chat. Cosas que yo a veces como que no entiendo de la vida, weón. Sí, son, bueno, antes ella dice acá, mi amiga sabe cómo soy yo. Así que ella me propuso, antes de que usted comience a hacer este paso tan grande en su vida, debería darse la última canita al aire. La última canita al aire acá en Colombia, muchachos, es como la última, ¿qué? Aventura. Aventura. La última aventura. Entonces, la cosa es que me lo planteé porque verdaderamente él es un hombre muy bueno y muy cariñoso. Yo había estado con demasiados hombres, pero muchos de estos, la verdad, nunca me han apreciado como persona ni como mujer. Pero mis instintos me llevan verdaderamente a traicionarlo. Banda, quiero decirles que me sentí muy mal al pensar esto. Pero yo sabía que si no lo hacía, más tarde que temprano iba a serle infiel. Entonces decidí, antes de comprometernos, un día antes, hacer esto. Ya que me pareció un poco más, bueno, más... Ya que el editor pondrá el código de la palabra. Me pareció un poco más, sí, motivador. Y siento que verdaderamente podría controlar mis ganas. Entonces yo le dije, bueno, descríbeme cómo fue la experiencia. Ella me respondió, como te venía diciendo, mi amiga fue la que me ayudó a conseguir a estos dos muchachos. Resulta que mi amiga trabaja en un... No, no creo que lo... No, 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 no. No lo voy a decir. En X lugar. En X lugar. Bueno, ella sí. Mi amiga trabaja en X lugar. Allí se frecuentan bastantes hombres. Y ella también es muy amiguera. Muchos de sus amigos son hombres que son bastantes fornidos. Y dos de ellos saben que yo soy un poquito dañada. Así que ella les propuso que si me querían cumplir una fantasía. Ellos ya sabiendo lo que yo soy, no dudaron en decir que sí. Mi amiga organizó todo. Como yo les digo, yo me sentí un poco mal, pero verdaderamente tenía que hacerlo. Entonces yo le dije, bueno, ya tu amiga te concretó la cita. ¿Cómo fue todo? Mi amiga se encargó de distraer un buen rato a mi novio, ya que... No, es que me tiran mucha información personal. Bueno, se inventaron algo para distraerlo, muchachos. Es que hay otra persona acá, pero es que siento que es demasiada información. De pronto se la pillan, amigo. Sí, se la pillan. Entonces no, muchachos. Me parece que es un poquito arriesgado. Entonces no. Bueno, hubo otra persona que ayudó con la amiga de ella. Y esa otra persona lo ayudaron a distraer. Mi amiga se encargó de reservarme un motel. Allí ellos ya me estaban esperando. ¡Ay! Yo con ellos, yo ya antes había hablado. Habíamos compartido unas ciertas actividades que no son actividades insanas, sino que es que no prefiero decirlas acá para no dar tanta información. Como para conocerse un poquitico. Sí, ya habían compartido. Pero estos hombres ese día estaban demasiado fugosos. Desde que me vieron, me dijeron que me iban a cumplir todo lo que yo les pidiera. Así que yo ya sabiendo lo que había y sabiendo cómo soy yo, decidí aceptar la verdad. Y simplemente me dejé llevar. Cuando yo reaccioné, estaba pues obviamente con ellos. Parece que es muy explícita, huevón. Bueno, yo lo voy a tratar de decir acá. Y traca fuerte. Sí, le estaba haciendo la matraca fuerte. Pero me estaban haciendo algo que yo siempre quise experimentar. Esta, bueno, ella lo describió de una forma. Yo le voy a decir el pollo asado, muchachos. Cuando ustedes ven un pollo asado, tiene una entrada como en la boca y otra atrás. A esta muchacha la tenían así. Ella dice, parece que en serio, lo dijo de una manera, pero... La tenía más ensartada. Ella me dice, fue una de las mejores experiencias que he tenido, pero me comencé a preocupar. Ya que al tener estas experiencias me comencé a preguntar si yo algún día en mi vida de casada iba a volver a experimentar esto. Yo sé que yo a él lo voy a poder lograr convencer poco a poco. Pero sí les aclaro, él en este momento es demasiado conservador y no se plantea en lo mínimo hacer una tripleta. Ahí está. Bueno, entonces ahí me comenzó a describir. Ella dice, estos muchachos, pues la verdad son un poco más jóvenes que yo y se les notaba pues la juventud. Fue un momento demasiado agradable para mí. Experimente muchas cosas y logré saciar esa necesidad que tanto me llevaba persiguiendo de hace muchos años. Cuando ya terminaron, volví en sí y me di cuenta de la gran café que había hecho. Me sentía culpable, pero me sentía satisfecha. Esta dualidad me lleva matando días y meses. Por eso me estoy confesando en este momento. Aunque ya sé que no puedo revertir el tiempo, lo he hecho hecho, ya está. Pero ocasionalmente suelo recordar cuando estoy con él ese día. Y ese día es maravilloso. Ahora tengo un problema. Se me está volviendo a despertar. Ella, bueno, lo va a resumir acá porque me tiró mucha información. A esta muchacha se le está volviendo a despertar la insanidad. O sea, como que con eso ella logró acoplarse un poco y ahora le está volviendo a despertar eso. Entonces yo le dije, ¿qué estás haciendo para entonces controlarte y no volverla a embarrar? Porque acuérdense, porque yo no soy nadie para juzgar, pero sí es un poco delicado lo que ella me menciona acá. Que ella esto lo hizo un día antes de casarse. Entonces ella ya lleva X tiempo casada y le está volviendo otra vez a picar el bichito de la insanidad. Entonces yo le dije, ¿qué estás haciendo para controlarte o controlar tus impulsos? Ella me dijo, debo confesarte y espero que no pienses mal de mí, pero veo demasiado por nosotros y estoy cansada ya de utilizar mis manos. Mi marido constantemente yo lo retaco y le pido casi todos los días, pero yo entiendo que él se cansa. Y también para completar el trabajo de él es bastante agotador. Así que estoy cansada de jugar sola y comienzo a fantasear y tengo muchos recuerdos de ese día y quiero volverlo a experimentar. Esta manera de comunicarle esta historia, muchachos, tal vez me puede servir de algo. Porque ya se lo he contado a mi amiga, pero verdaderamente siento que con ustedes me puedo desahogar un poco. No espero que me respondan nada, tampoco espero que me aconsejen. Sé que si él algún día se llegase a dar cuenta de esta situación, le podría romper el corazón. Pero desde que nos comprometimos, yo le dije a él que tenía un pasado bastante fuerte. Él decidió aceptarme a mí y yo le dije muchas cosas que en su momento a él no le gustaron. Pero él de igual manera me aceptó tal cual como soy. Bueno, muchachos, aquí básicamente ella, con todo respeto, ella comenzó a justificarse. Ella comenzó a buscar como maneras de justificar el por qué está haciendo eso. Que porque ella a veces se siente sola, porque ella a veces saca y dice que de pronto siente que tiene un problema mental. Que ella en este punto de la vida, ella no sabe si es una ninfa. Entonces yo le dije, ¿tú alguna vez has ido a terapia o has buscado ayuda profesional? Ella me dijo, no, yo nunca he creído en esas cosas. Pero debido a que ahora estoy en una relación seria y a este hombre yo lo amo mucho, creo que sí lo voy a hacer. Porque posiblemente estoy teniendo algo en mi cabeza y lo voy a salir lastimando mucho más en el futuro. Entonces aquí yo le dije, bueno, yo le dije, parece que ya lo tienes claro. Entonces, ¿qué solución antes de que vayas a buscar ayuda psicológica o ayuda profesional te planteas hacer? Ella ya comenzó a cogerme acá como un poco de recocha. La única solución que yo he encontrado hasta ahora es verme los podcasts. Ya me he visto casi los 100 podcasts que llevan y me los repito una y otra vez. Eso sí, ha de confesar que a su nombre se han llevado unas buenas. Uy, gracias. Qué datazo. Qué datazo, me siento halagado, muchas gracias. Sí, yo pensé que eso solamente lo hacían los hombres. No, para que las mujeres están bien. Nos dejan unos comentarios los que aquí viendo el podcast y a la hora de comenzar la Vladimir. Imagínense, man. No se escuchan y se motivan para eso. Bueno. Entonces yo le dije, ok, muchas gracias por tu confesión. No sé si me quieres confesar algo más. Entonces la conversación quedó ahí, muchachos. Y pasó como una semana cuando volví a recibir otro mensaje de ella. Y ella me dijo, hola, discúlpame, muchachos. Estaba pues otra vez ocupada y tengo que actualizarles la información. Ay, pues... Es ahí es donde va. Entonces ella comenzó a decir, no sé con quién estoy hablando, no sé si eres Tato o Leo. Es que, muchachos, aquí una de las cosas, normalmente, para que ustedes sean más imparciales, nosotros no le decimos con quién están hablando. Simplemente es alguien de la banda. Entonces ella me dice, no sé con quién estoy hablando, pero debo confesarles que he pecado. Ay, ya no aguantó. Aguantó. Entonces yo le dije, pues, de una forma de recocha, ¿qué has hecho, hija mía? Entonces ella, ja, 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 mandó cara de Miquito. Pues, ¿tú qué crees? ¿La re... café? Como te venía confesando la vez pasada, yo creo que solamente el hecho de comenzar a hablar con ustedes, eso solamente hizo fue clavar más una espina en mi cerebro. Esa noche me quedé pensando todos los que le conté, les conté y me replanteé si verdaderamente era digna de pertenecer a un matrimonio. Traté de buscar ayuda psicológica, pero siento que esto fue peor. Porque lo que me dijeron fue que yo me tenía que aceptar y que mi pareja me tenía que aceptar como soy. Y que entre más rápido hablaran las cosas, podía solucionar las cosas o se podían empeorar. Uy, 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 uy. Y yo le dije, entonces, ¿qué decidiste hacer? Ese día que salí de la consulta quedé bastante pensativa. Entonces fui donde mi amiga, la que me ayudó a armar pues todo el operativo. Ella me dijo, bueno, que se reunieron y todo eso. Y no aguanté las ganas y le dije que si me iba a ayudar a bajar esta calentura. Entonces ella básicamente, muchachos, se lo va a resumir acá porque en serio esta muchacha se explayó demasiado. Se confesó bien confesada. Uf, en serio, muchachos. No sé, vea, unas barbaridades, parce. Entonces ella me dijo, me fui con ella y le dije que si se llevara otro amigo y quisiéramos otra tripleta. O sea, hombre y mujer. ¿Sí? Sí. Esta vez no fueron dos hombres. Dos mujeres y un hombre. Eso. Entonces, la verdad me siento muy mal esta vez al contarles esto. Porque ella ya está siendo cómplice una vez más de mis daños y de mis emociones. Y de pronto ella también puede salir afectada. Y también su otro amigo. Así que simplemente volví a dejarme a llevar por la situación. Pero muchachos, no dejo de sentirme cada vez más mal. Me da mucho miedo ser así como soy porque sé que me puedo tranquilizar un mes o dos meses. Pero sé que de pronto al tercer mes ya no voy a aguantar. No sé qué hacer verdaderamente si decirle a mi marido. Pero es que en verdad no le quiero hacer daño. Lo amo mucho. Pero es algo que siento que no soy capaz de controlar. Yo a él lo amo. Yo lo amo y siento que soy capaz de respetarlo en muchos otros factores. Pero en esta parte, ahí el editor ya puso la palabra clave muchachos. No soy capaz de controlarme. No soy capaz de controlarme. Así que muchachos, por aquí les dejo la información. Cualquier novedad o cualquier cosa los estoy notificando. Muchas gracias por su contenido. Me ayudan mucho a pasar mi vida diaria y en el trabajo. Las mejores picos en el siempre oscuro muchachos. Los amo. Uy amigos. Bastante turbulenta. Turbulenta esa declaración. Esa confesión. Yo siento que aquí no es de juzgar ni nada. Sí, no, no, no estamos para juzgar. Pero yo opino que cuando uno se va a meter con alguien, parce, más que todo casarse, huevón. Ay, parce, no le... Bueno, terminé y que me faltó... Que yo después le pregunté que faltaron las insanidades. Sí. Ahora se las digo. Bueno, amigos. Si uno se va a casar, pues eso yo siento que es algo ya muy serio. Es un paso demasiado serio. Es un paso demasiado cero. Yo creo que esa persona tiene que cumplir con casi todo lo que uno está buscando en la vida. Porque es que se supone que usted va a compartir la vida con esa persona toda la vida, ¿no? Exacto. Y en el caso de la insanidad, Leo, que es que eso creo que es la mitad importante en una relación, 50% yo creo, o hasta más en una relación. Porque, por ejemplo, es mal geniado. Bueno, eso se puede tratar, eso se puede llevar. Y hay que trabajar, sí. Que es perezoso, que es desordenado. Bueno, cosas así que pronto puede molestar a la otra persona. Pero la insanidad, parce. O que para ella él es muy cerrado. Muy conservador, decía mucho. Muy conservador, sí. Parce, no, muy duro, huevón. Entonces, ¿qué pasó? Ella dice, es que hay gente, acá viene otro punto. Gente que dice, el día antes del matrimonio voy a hacerla para no embarrarla. Ya la está embarrando, huevón. Ya la está embarrando, sí. Si ustedes ya son novios, pero eso depende de cada cual, cómo se tome el peso de la relación. Pero si ustedes son novios, se supone que hay un compromiso y un respeto. Estamos hablando de parejas monógamas, ¿cierto? Sí, sí. Pero hay relaciones y matrimonios que son relaciones abiertas, ¿sí? En este caso, yo siento que tal vez ella de pronto, por miedo, ella dice que ya se abrió con él y le dijo muchas cosas que había hecho. Porque hay una reputación que la precede a ella. Y el man, de igual manera, no le importó. Otra cosa es que el man también tiene que saber que tiene una mujer muy fogosa. Sí, es que es eso, menos hablarlo. O sea, papi, ¿cómo pues cuadramos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, no le gustan los manes, entonces le busco una vieja, pues, busquemos una vieja para los dos. No sé hablarlo, porque es que, mija, usted es insana, pero insana. Amigos, díganme, ¿chad es recontrainsana o no es insana? Para mí es muy insana la vida. Muy insana, sí, porque... Viejo, pues nosotros hemos conocido mujeres así. Sí. Que, parce, necesitan la dosis de N, pero por tus diarios. Pero, ¿pero qué? Pero, bueno, el man debe ser que... Ah, parce, yo una vez conocí un caso. Vamos a medio contarlo aquí. De una pelada bastante bonita, huevón. Era muy linda esa vieja, que estaba casada con un man. Resulta que, en manera, lo mejor para ella, parce, lo mejor, menos en la insanidad. Y ella vivía aburrida por eso, huevón, pero aburrida. Ella me contaba y todo, huevón. Te imagínese, Lucho. Es como haga de cuento. Usted tiene el 99% todo excelente. Sí, parce. Y ese uno tiene más peso que ese 99%. Yo le decía a ella, porque ella era amiga de alguien muy cercano a mí. Entonces, ya cuando se hablaba con ese alguien cercano a mí, pues ya curiosamente estaba. Entonces, nos contaban los dos de paso. Entonces, yo le decía a ella, venga ahí, ¿qué es lo que tiene ese man? Me decía, no, es que vea, él es cariñoso, él es atento, él es amable, él es un amor. Vea, el Romeo, huevón. Y a ella, que le encantan los Romeos. Esos manes que son así, todos tiernitos. Un tierno. Sí, eso es un tierno, un osito, huevón. Detallista. Fuera de eso, el man, pues no sé, tenía como su modito de vivir. Económico, sí. Económico, bien. Bien, lógicamente yo sé que eso pesa también mucho. Complementa, sí. Eso complementa, pero ella decía que paltales, que el man ni siquiera se le ponía fuerte el Broly, huevón. O sea, el Broly ni se transformaba. Broly mantenía mimido, huevón. Ah. Entonces, yo le decía a ella, ¿será que es que el man tiene un problema? Me decía, yo no sé. La verdad, yo no sé. Lo que yo sí sé es que el man se va, se va para el baño a hacer sus vueltas. Y yo le dije, bueno, puede ser que le dé pereza y a él le guste, ¿cierto? Yo le dije, bueno, bueno, cuéntame usted, pues, que de pronto el error es usted. Porque es que a veces cuentan lo de los demás, pero no se miran ellos mismos. Yo le dije, ¿será que es que usted fastidia mucho? ¿Será que es que usted no lo provoca? Me dijo, no, yo que no he hecho. Yo le salgo en unas cositas a ese man y... O a veces sí, pero eso a los cinco minutos, ya. Si acabó la vuelta, él se acuesta pa' un lado y a mimir. Y claro, parce, que ella ya estaba mamada. Entonces, que una vez le habían tratado a echar la celeste en el jugo. Parce, pa' ver, y que no, que ni así. Yo, ve. Yo le dije, no. Y entonces, ¿qué hace? Me dijo, no, me va a tocar conseguirme un amiguito. Y yo, y entonces, ahí yo me puse como de parte a entender, huevón, la situación. Porque es que me decía, él es un hombre espectacular. Pero es espectacular. Y yo no quiero dejarlo por eso. Él es feliz así, bueno. Pero, ¿y yo qué? No la está así, no la está complementando en ese punto. Entonces, yo decía, parce, ¿está bien o está mal? Ojo, y ella lo ha hablado con él. Han intentado ir a terapias y todo. No. El man es así. Sí. Y fuera de esos celosos. O sea, que diga, ay, bueno, va, pues hagamos alguito y busquémonos a alguien. No, 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 no. Bueno, entonces, hasta donde sé, ya sí se consiguió un amiguito, huevón, por ahí. Que le solucionara los problemas que tenía. Pero solo eso, huevón. Porque es que, parce, uno es una persona, uno es un ser humano. Eso es una necesidad, men. Eso, hasta una mujer que se aguanta más que uno. Y a la final, parce, como dos años después, lo dejo. Sí, llegó a un punto que ya no. Es que eso siempre termina pesando. No importa, men. Es que uno es un animal, huevón. Parce, yo creo que lo mejor en ese tipo de casos es, bueno, por lo menos lo hablaron. Lo hablaron. Hablarlo y en caso dado sí se pueden recibir ayuda profesional. Porque yo también conocí un caso, huevón. Parce, la pelada tenía algo, huevón. Que no lo puedo decir por respeto. Ah, pero, ah, claro, la pelada no era ninpa. ¿No? Normal. Póngale una vez a la semana, a los quince días. Pero nada, parce, nada. Así mucho una vez cada seis meses y cinco minuticos, leo. Uy, parce. Entonces, claro, era una cosa exagerada, huevón. Con contraste muy duro, sí. Sí, era una... Vea, el que yo le estaba contando, huevón, es así. Ella tenía un problema ya personal y mental con el tema de la parte de la insanidad. Entonces, a ella le gustaba la insanidad. Pero habían días que ella se sentía mal haciéndolo. O sea, había unos días que se sentía full. Y, parce, no, huevón, es que la bandida. La bandida de las bandidas, parce. Pero hay días que se sentía mal. Entonces, ella había tenido una situación en el pasado que la marcó mucho. Y eso a veces la afeitaba a Lucho. Entonces, ella consiguió una pareja, parce. Y hay días que ya, no, huevón, ella... No, parce, no. No le dicen, no, ella no quería, ella no quería nada. Ni que la tocara, ni que la merara. Entonces, parce ya tuvo que ir a un tratamiento muy largo para superar como esa parte, huevón. Pero entonces, lo tuvieron que hablar. Tuvieron que ser muy maduros. Y tuvieron que buscar ayudas profesionales. Y tener muy pacientes para superar eso, huevón. Eso estuvo bien. Ahora, volviendo al tema de esta mujer. Sí. Mami, no, le toca... Vea, yo digo. O le toca hacer la de la muchacha que les acabo de comentar. Pero cuánto le va a durar. Pero cuánto le va a durar eso. O se tiene que sentar estrictamente con el man y decirle, vea, es que no, me hace falta tal y tal cosa. Porque es que le hace falta. Se le nota que le hace falta. Oye, Lucho, pero ¿sabes qué eso me hizo pensar? Vea, muchachos. Yo les tengo aquí una historia guardada que más adelante se la contaré. Traté de traer a aquel amigo, un conocido, pues, mío. Este man le dicen, a ver, él es el comedor de todas. Este man es un guerrero. Lo que se mueva, amigo. Lo que se mueva. Lo que respire. Este man le hace a lo que sea. Yo lo traté de traer acá al podcast, pero el man dice que no, que no, que le... Vea, yo le propuse de todo, que lo tapábamos, que le cambiamos la voz, que siquiera le ponía una peluca, una gorra. No, parce, el man no quiere. Pero me dio permiso de contar la historia. Entonces, más, ahí se las tengo guardadas. Pendiente de la historia, eso también. Es una historia, eso está brutal, muchachos. Pero una historia en particular, parce. El man, a lo bien, parce, porque él ve los podcasts, él sabe que no es agraciado, huevón. Él tiene una belleza bastante... Abstracta. Sí. Particular. Y resulta, muchachos, que él una vez se consiguió, parce, vea, doña bebé. Doña bebé andante, parce. Parce, una mujer sota muy bonita. Y uno dice, ¿de dónde? Eso. No, pues que ese man tiene el talento, vea, parce. La parla. Ese man fue mi sensei, huevón. Sí. Y ese man tiene una parla brava. Muchachos, resulta que ese man se consiguió, parce, usted la ve y usted dice, esta vieja debe ser mínimo modelo. En serio, Lucho. Uy. Una mujer sota. Parce, usted puede creer que este man mantenía aburrido con ella. Parce, el man, una vez que estábamos hablando, el man se asinceró conmigo y ya había hablado con la muchacha. Parce, al man, o sea, al man le gustaba a la vieja. Le encantaba afunarla. Y el man es un enfermo de aquí a Pekín también. Pero, parce, el cuerpo no le gustaba. Tan perfecto, ¿no? No, no le gustaba. No le gustaba el cuerpo de la vieja. O sea, había en raticos que la insanidad sí se la activaba. Sí. Pero, parce, él me decía, ese cuerpo así no me gusta. A mí me gusta más un cuerpo más sobrenatural, huevón. Es en serio, muchachos. Porque el man ha hecho unas hazañas, huevón, legendarias. Sí, parce, el man. Que más ya tiene la entrada al Valhalla, huevón. Sí. Sí, parce, el man es una leyenda andante, huevón. No, en serio, muchachos. El de un power ranger, huevón. Un monstruo que ve, monstruo que re huelca. Nosotros le decimos que el... Perdón, señor editor, ahí pongo un mensaje cristiano. Él fue el que acabó la saga de Manjimbu, no Goku, sino él. Porque él acabó con Manjimbu. Es el que dice, Dios perdona, yo no. Sí, uy, parce, en serio, lo bien. Ay, parce. Entonces, no sé si eso a veces puede pasar en relaciones. ¿Qué tal que el que usted contó la historia? ¿Qué tal que ahí también haya algo y en la parte física no les guste? Porque yo también una vez conocí a una insana, huevón. Parce, el man era don Viga. Parce, yo me di cuenta después que yo estaba siendo el amante de esa vieja. Parce, a la vieja le gustaba el man porque le traía estatus y presencia. Pero a la vieja no le gustaban en sí los Vigas. Ajá. Y fuera de eso, el man era Viga, pero no era insano. Ah, no, papi. Y yo le salí chiquito, pero enfermo. Es que, amigo, la insanidad, sobre todas las cosas, men, eso es indispensable. Hasta a la más santa le va a gustar la insanidad. Y que le diga que no es porque no ha probado la insanidad. Y que me ha pasado, yo he convertido, he convertido almas, Leo. El hombre espiritizante. Y que, ay, no. Ay, venga a proveer a mi hija. A mí me parece que eso lo tenemos todos, weón. Men, no, de a estos cuentos hay historias de cuando convertí. Te atiñó el convertidor. El convertidor, men. Ay, me decían, vea, con decirles que, ay, no me gusta que me jalen el cabello. Y yo, ay, mami, peri, verá. Pero le enseño la trenza, la trenza del caballo. Es que, ¿cómo es que yo, cómo es que yo retuerzo el trapero en la casa, mija? Yo practiqué, ya, espere, dirá lo que no va a hacer. Parse, ¿y qué deja término? Sabía más que instana. Parse, pero insana, sabía término, instana a un nivel altísimo, weón. Usted no le dijo que usted sabía hacer la licuadora. Ay, yo le dije que sabía hacer la del renacuado invertido, weón, la del... La del depredador. La del depredador. Amigo, bueno, entonces, para rematar la historia de esta muchacha. Parse, yo, hay dos opciones. O se sienta a hablar seriamente con el man, para que no se sienta culpable, porque eso, por eso se está confesando, porque se siente reculpable. O, pues que un equilibrio y siga haciendo eso, pero, parce, que no va a dañar a nadie. Ni al man, ni a ella. Yo creo que, tarde o temprano, creo que le va a hacer un daño al man. Sí. Pero yo creo que entre más rápido lo hable, más rápido. Sí. Porque imagínese que pasen cinco o seis años, y ella sigue, sigue, y el man se dé cuenta que le fue infiel ya en seis años, como treinta veces. O, Leo. Eso lo mata uno mentalmente. O también que pongan una balanza que pesa más, y de pronto, si el man es tan bien como ella dice, mire a ver si vale la pena de pronto dejar al man del lado por esa insanidad. Que es una insanidad que, Leo, a lo bien, apenas se acaba el ratico, ya se le quitó la pendejada. Sí, es que se le quita, vea. Por ejemplo, ella aquí, vea, yo voy así, rapidito, vuelvo a decir. Búsquelo ahí, Leo. Es que eso es lo malo de la insanidad, Leo. Hay cosas de la insanidad que tienen sus vainas. Usted acaba la insanidad. Ya. Y ya, se le quitó todo. Y de pronto viene la culpa. De pronto viene el arrepentimiento. Es que, para eso, eso es una vaina. Vea, vea, muchachos, básicamente, bueno, ella me dice acá, vea, yo he estado con hombres, con mujeres. Con caballos también. No, 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 eso sí no lo puso, pero con hombres, con mujeres, ha estado con grupos grandes, ha hecho intercambio de parejas, lo ha hecho con señores mayores, lo ha hecho con menores, lo ha hecho con mujeres mayores, lo ha hecho también con mujeres menores. Uy. ¿Qué más hizo acá? Bueno, pues, también le jaló al tema de las modelos de la cámara. Sí. Y también le propusieron hacer una película para adultos, pero pues que eso nunca le salió, pero sí le hubiera gustado hacerla. Estuvo con personas, pues, que cumplió, pues, ahí está, con personas de color humilde, de color cartón. Y había estado también con eso, con bastantes hombres de ese tamaño. Y, pues, obviamente, pues, por todo lo que se pueda entrar, ya ella lo exploró. Eh, utilizó máquinas, eh, una vez también hizo un reto con unas amigas borrachas, que era la que lograra tener más explosiones felices en el laxo de 20 minutos. ¡Parsie! Con amigas borrachas. ¡Hole, no, si es bien insana esta mujer! Eh, hizo también es que el polvo, bueno, no sé si se puede decir, pero utilizó Coca-Cola en polvo en su amiga. ¡Uy! Esa sí yo no sabía que se podía hacer. No, pues, yo nunca he probado eso, pero me han dicho que eso es mucho nivel. Eso es mucho, ya mucho nivel. Eh, y también me dijo que... Ah, pues, bueno, que sí, había sido muchas veces amante de muchos hombres, casados o comprometidos. No, vea, le digo, la verdad es que ya le gusta la... así, pues, sin falta de respeto, le gusta el degenero, weo, ya le gusta la vida loca, sí. Y se viene a meter con un man bien... tanto, por decirlo así, men, que pasto, o sea, por el contraste, leo. Es que, tal vez... pero es que, vea, parce, todos los insanos llegamos en un punto que nos cansamos de ese ritmo de vida. Sí. Entonces, usted ya, si usted siente y sienta su cabeza, usted dice, bueno, llego en un momento que me tengo que acoplar. Quiero aterrizar mi vida, quiero progresar en este campo, en este otro campo, y quiero que alguien me valore por lo que soy, no solamente por mi parte insana, o por mi cuerpo, o por mi herramienta, o por mi pelo, por lo que sea. Entonces, usted ya se siente a veces solo, y la soledad pesa. Entonces, usted quiere que alguien se preocupe por usted, que alguien lo acompañe en mi viejo. Y ahí es donde muchas veces llega justo alguien que le llena ese vacío, pero no le llena al otro. No, es que nada, la vida es perfecto. Nada, es perfecto. Así funciona, weón. Pero entonces, ahí es donde usted como persona tiene que madurar y aceptar que hay ciertas cosas que no se van a llenar al 100%. A veces hay que perder para ganar. Ahí está. Amiga, ahí le dejo el dato. A veces hay que perder para ganar. Mire qué pesa más y la relación con su esposo, o sus ratos de insanidad. Porque es que pide mucho la muchacha, weón. Pero sabe que eso es lo más difícil de la insanidad, Lucho. ¿Qué? Usted cuando está joven, weón, usted sabe que va a tener, si usted es avispado o es una mujer muy bonita, o humana, muy pinta, y con presencia y con dinero, usted sabe que la insanidad le va a durar hasta cierta etapa. Pero cuando se acaba la belleza, o se acaba el dinero, papi, la insanidad... Adiós, la belleza, la insanidad, sí. Sigue habiendo insanidad, pero es escasa. Es escasa. Porque ya, ya, ahí ya le tengo que llamar a mi amigo, a mi amigo para que le haga. El que come a lo que respire, weón. Papi, solamente le digo que es fan número uno de las abuelas. Ese más sí le encanta la abuela. Ese ahí me gana. Uy, ese le gana a su bravo, parce. Amigos, ¿y ustedes qué harían, amigos, en el chat? Aconsejemos a esta pobre alma perdida, descarriada. Eso, muchachos. En este camino llamado vida. Entonces, vea, muchachos, para que a usted no les pase una situación de pronto así, de fuerte, es momento de pagar la cuota. Amigos, apagarla. ¿Cómo vamos a pagar la cuota, muchachos? A pagarla. Hoy, vamos a dejar el like, vamos a dar una oración bien maquiavélica para esta muchacha. Y, muchachos, dejemos un emoji de un miquito. Dejemos un emoji de miquito. Un miquito. El miquito para saber que estamos en confesiones. Listo, muchachos. Pero si hay el tatiño, ahora va a pasar a ser la confesión de la muchacha que cobró venganza. No, antes de esa. Ah, tiene otra. Vamos a meter algo aquí. Es uno de los comentarios de uno de los videos anteriores de YouTube, Leo. Cuéntelo. Dice, no va a decir el nombre porque yo no sé si quiere decir que diga el nombre, ¿no? Para el podcast del confesionario. Hace algunos años, mi prima se quedaba conmigo en las vacaciones y muchas veces la dejaba como tubo de bus. Ah, yo lo leí la vez pasada. Eso ya lo leímos, Leo. Sí, lo leí la vez pasada. Entonces, ignoren lo que acabo de decir, amigos. Devolvamos el tiempo. Hubo un error en la matriz. En la matriz. Y yo pensé, ah, yo se la pasé a usted para que la leyera. Sí, sí. Ah, sí hubo un error en la matriz. Yo creo que en el otro universo sí lo leyeron, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si no se han visto lo de los universos, por acá les dejamos el podcast. Para que se lo lean. Teorías reformadas, una posible nueva sección, muchachos. Eso. Uy, lo de las teorías están bien brutales. Están buenas, están buenas. Amigos, así que háganle, pues. Si les gustó, también digan si les gustó. Por ejemplo, hay un universo paralelo donde el tatiño nunca se rompió la rodilla. Amigos, estoy enterito, Leo. Y hay otro universo. Usted puede creer que hay dos porroncines presentando el podcast y detrás hay un humano. Hay un humano, weón. Esa la tiraron ahí en el podcast de los universos. Qué fumaotas, weón. Y les tenemos el de la matriz. ¿Acuerdas que somos qué? ¿NPC? 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 El del tatiño. Porque en ese momento el tatiño está en coma. Ah, amigos, bueno, ya saben, pues, teoría de fumas, para que la vean. Si quieren, hacemos más. Por aquí, saludito antes de empezar. Usted ya mandó saludos, Leo. No, háganle mi video, mándale usted. Muchachos, encontré cinco personas que no pagaron la cuota. Lastimosamente tocó funar los 24 horas sin parar. Espero aprendieran. Dice God Jesus Free 2978, amigo. Ese Jesús. Un poco instano. Ese Jesús está dañadito. Ese Jesús es un poco estricto con los castigos. Bueno, muchachos, ya saben. Bueno, vean, pues. Un saludo, men. Gracias por apoyar. Gracias por tu comentario, amigo. Y me gusta tu nombre mucho. Aquí en la confesión, esto es de otra persona, de otra insana. Lógicamente no vamos a decir el nombre. Básicamente nos dice, hola, muchachos de la banda. Primero que todo, los felicito por estos podcasts tan brutales y maquiavélicos que se están tirando. Me encanta escucharlos. Ojalá lean mi confesión. Aquí estamos leyendo. Llegó el momento. Llegó el momento de triunfar. Pues resulta que yo llevo X tiempo con mi novio. No vamos a decir fechas, nada, para que no, de pronto el novio está viendo el podcast. Posiblemente. O llegue y a alguien parece que la ves así. Esa historia yo la conozco. Y le mandan el podcast en WhatsApp. No, 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 no. Bueno, teníamos muchos planes. La verdad, yo lo veía como el hombre de mi vida, lo veía. Lo veía en pasado, duro. Lo era todo para mí, hasta teníamos planes de casarnos. Pero llegó un día en que me di cuenta que me era infiel. Parte. Duro. Duro, duro contra el muro. Y resulta que no fue solo una vez, sino varias veces. Yo lo quise dejar, el man me lloró, me pidió disculpas. Hizo de todo para que yo no lo dejara y a la final me arrepentí y volví con él. Bueno, no es discutible. Es una decisión. Él me prometió que nunca más lo iba a volver a hacer, que yo lo era todo para él, que los planes que teníamos eran serios, pero yo la verdad quedé con una espinita. Es que eso es lo que tiene a veces Lucho de perdonar una infidelidad. Amigos. Por ejemplo, yo, usted sabe que yo soy Tim, no perdonar nunca eso. Nada. Nunca. Chao. Chao. Yo hablo desde este punto de vista. Sí. Pero desde lo que yo llevo en mis 47 años, yo no he perdonado eso, weón. Me la hacen, nunca más en la vida las vuelvo a tratar. Nunca. Chao. Chao, nunca más. Bueno, ella quedó con una espinita, amigo. Antes de seguir aquí, yo quiero anotar una cosa. Una mujer herida es una de las peores cosas que le pueden pasar a uno en la vida, Leo. Eso es como tener a 27 tanos juntos. Sí, amigos. Sí, con todas las gemas cada uno, men. Es peligroso. Una mujer ofendida es peligrosa, men. Bueno, en fin. Pasaron los días y, lógicamente, como todo recién perdonado, se porta a las mil maravillas. Eso es verdad, Leo. Eso es verdad. Sí. Hasta me estaba enamorando de nuevo. Cabe aclarar que desde que pasó eso, yo sentí que perdí todo el amor que tenía por él y ya no era lo mismo de antes. No, pues claro, Leo. Es que uno queda con eso, viejo. Uno queda con esa. Uno queda roto, Leo. Uno muere por dentro, Leo. Uno muere por dentro. No me siento orgullosa de lo que les voy a confesar. Pero siento que esto es bueno para mí porque la verdad no es que me sienta muy bien que digamos. O bueno, sí. O bueno, no sé. Tal vez. Bueno. Tiene una dualidad. Amiga, pues sí. Bueno. Empecé a estudiar poco a poco la familia, más que todo los primos de él y sus amigos. Noté que ellos, si yo les daba el lado, ellos me iban a dar un chance. Ya vemos por dónde va la cosa, amigos, ¿no? Pues poco a poco fui charlándome uno a uno hasta que me los punaba. Parce, Dios mío, ¿qué estás haciendo, mujer? ¿Qué estás haciendo? En total, me le funé a tres primos y cinco amigos. Todos supuestamente muy cercanos a él. Los hombres son unas porquerías. Ok. No, pero es que feo, venga. Venga, pues acá es donde yo digo los primos, hueón. De lo de los amigos, supuestamente amigos. Bueno, uno dirá, bueno, cualquier igual de tantas, pero los primos, hueón. No, parce, usted sabe que no respetan. Si no respetan en la familia, menos los amigos, hueón. Ahora todos son prácticamente como familia. Uy, parce, es que es descarada. Se ríe, se ríe. Bueno, no, usted me está contando, yo me río, yo me río de todo. ¿Qué tienen ustedes para pensar de esto? Pero, ¿ya es suficiente o me busco más amigos, parce? Yo siento que esta mujer está muy ofendida, Leo. Es que, amigo, está demasiado ofendida con esto. No sé ustedes qué dicen en el chat. Yo digo que ya es suficiente, Leo. Es que ya se ha funado a ocho cercano, amigado. Vea, yo digo que por más que se fune, se los fune, ella solamente va a quedar contenta hasta que termine con él y él experimente lo que ya pasó. Eso estaba pensando yo. Entonces ella tranquilamente puede funarse, no sé, a veinte. Entonces aquí yo le pregunté a ella, ¿no era más fácil dejarlo y funarse a todos los amigos sin esparcir más dolor? Eso le pregunté a ella. Me dijo, no, no es lo mismo. Porque es diferente a tener la relación con él y después de que él se dé cuenta que yo me fune a todo eso, a que yo ya haya terminado con él. Y él diga, igual ella y yo ya no éramos nada. No le quiere dar el gusto. No. Lo único que yo quiero es que él sienta lo que yo sentí, pero todavía no le he dicho. O sea, es como un callo que le va a llevar por veinte. Estoy esperando el momento indicado para que él se dé cuenta. O tal vez hasta me quede callada y siga con él como si nada. Igual él sigue siendo buena persona. Tal vez cometió ese error. Pero a mí nadie me hace este tipo de cosas. Lastimosamente me di cuenta que yo soy muy rencorosa, pues nunca había querido tanto a una persona como lo quise a él y él tuvo el descaro de hacerme esto que me hizo a mí. Así que, ¿qué opinan ustedes? Gracias por leerme. Espero. Uy, no va a decir lo que va a decir. No, amigos, dejemos así. Gracias, amiga. No, no está muy insana esta mujer, amigo, no. Yo no voy a formar parte de ese club. Y yo no creo que usted también... Le hizo una invitación otra vez. Nos hizo una cordial invitación, amigos. A ser parte del club de los diez. ¿Qué es lo que está pasando? Le faltan dos, güey. No dejemos hasta ahí. Muchas gracias. Y como ven los podcasts de nosotros, me imagino... Uy, no, parce. Amiga, busqué ayuda. Amiga, ya párenla. O sea, pensémoslo de esta manera. Usted de pronto se funó al primo. Yo creo que con eso se vengó más que suficiente, creo, ¿no? Es que no estoy diciendo que eso sea justo y necesario. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. ¿Qué tal que este man se enloquezca, se toste y la mande a conocer a Mamá Coco por usted hacer ese tipo de cosas? Tal vez usted reaccionó de esta manera fundándose a los cercanos. Tal vez el otro reaccione de otra manera y le pase un de esos pases dorados VIP a primera fila donde cantan Recuérdame y todo con Mamá Coco. Con Mamá Coco, sí, señor. Uno nunca sabe, amiga. Usted como mujer... No estoy diciendo que porque se meta con varios hombres esté mal. Pero usted cómo va a quedar, mami. Es que es siempre... Normalmente la que queda mal es la mujer en estos sentidos, ¿no? En estas sociedades, así. Porque es que, mami, usted ya se chasqueó en la familia entera. O sea, me imagino que si ve al papá por ahí también descuidaba el man, pin, se lo jarta también. Y el suegro copia, le hace. Amiga, ya, párele, ya. Yo creo que sí, porque ella se está desgastando. Obviamente usted es la que va a tomar la decisión. Sí, sí, sí. Pero yo siento que ella obviamente tiene mucha rabia ya, como lo dice, es muy rencorosa. Nunca lo había experimentado y se descubrió a sí misma. Pero piense, después de que pase toda la tormenta, cómo se va a sentir usted. Sí, entonces, quiera o no quiera, usted va a quedar con esos recuerdos de esas fundadas. Es que, amiga, sí, piénse en usted. Sí, piénse más. Ya no piensa en el otro. Ya, pincuepucha, piénse en usted. Ya, de todas maneras, el man ya tiene su cótica y acumulada. Sí, sí, ya. Ya, de todo temprano, parece que usted le va a decir, el dolor le va a llegar, la venganza le va a llegar. Pero piense ya más en usted. Pero, como dice por ahí el filósofo, el chavo del ocho, la venganza nunca es buena, matar la alma y la envenena. Así que apunte eso ahí, amiga. Era el chavo con don Ramón viejo. Sí, amiga, o bueno, en el chat, ¿qué piensan ustedes? ¿Debería ya seguir coronándose a la familia, a los amigos? ¿El podcast debería contribuir con esta venganza? O ya, párenla ahí, amiguita, que se le va a terminar redimensionando el aparato reproductor. Y pues, ya, ¿cierto? No aprieta ya ni un futuro. Vuelve, llega la edad de anacleta y eso ya le tiene que meter un palo de las coagüe. Posiblemente. Amiga, párese, párese, ya, cálmese. Yo creo que termine esa vuelta de la relación porque yo creo que eso ya es tóxico. Eso ya se vuelve muy tóxico, men, eso ya... Y sí, usted está ahora cargando como esa rabia, ese rincón. Yo creo que no le está aportando nada. Eso no está bien, amiga. Obviamente, ya es una mujer adulta, usted va a tomar sus propias decisiones, pero le damos muchas gracias por haber, pues, sacado todo eso de su interior. Exacto, amiga. O se sigue metiendo eso de su interior, Leo. Aquí está tu decisión. O sacas todo eso de su interior o sigues metiéndote cosas en tu interior. Ahí está. Uf, tú eras fuertes, Leo. Sí, estuvieron muy fuertes. Entonces, déjenos, muchachos, a ver si esta sección les gustó porque vea que se diferencia mucho de las historias. Las historias, nosotros nos hemos dado cuenta que ustedes nos piden más bien como una opinión, como un consejo, a ver qué hacemos. En cambio, en estas confesiones, Lucho, yo vi que es como que... Se confiesan. Voy a confesar y me importa un bledo lo que me digan o yo voy a hacer lo que yo quiera. Y está bien que eso es lo normal. Pero a lo bien, parce, ahora entiendo por qué es el podcast más insano. Porque hemos reunido y hemos cosechado buenos insanos. Buenos insanos aquí, amigos. Y eso me hace sentir orgulloso hasta cierto punto. Es esto, amigos. Así que, muchachos, yo creo que por aquí lo vamos dejando. Aquí donde el tatiño le vamos a dejar otro podcast. Yo creo que es de las historias parte 1, parte 2, que estuvieron muy brutales. Y yo aquí les voy a dejar la lista de reproducción o el último video que hayamos subido. Muchachos, muchas gracias por estar acá. Y espero que se confiesen para la próxima, muchachos. Eso, amigos. Se cuida mucho. Adiós.